Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes. La igual les invito a que se vean los lobos y en función de medicación en la campana de la oración de mi casa. Dios mío, reunirnos una vez más, pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos conocer que Dios es nuestra luz. Pedimos que Dios, nuestro ser, ilumine este servicio. Que Cristo, la verdadera luz del mundo, inspire y alegre las vidas de ustedes. Que nuestro rostro refleje su calor y su amor. Y que el Señor esté siempre con ustedes. Oremos para que sepamos seguir a Jesús realmente hasta el fin. Oremos para que seamos. Oh Dios, Padre y Madre nuestro, tu Hijo nos invita de modo suave, persistente, a seguirte con los discípulos viejos. Abre nuestras mentes a su luz. Haz que respondamos a su amor y que le confiemos a Él todo nuestro ser. Que su reino crezca en cada uno de nosotros y en todo el mundo. Para que nos lleve con esperanza de alegría. Que tú has preparado para nosotros en tu casa. Y por eso, Dios nuestro, en este nuevo año, querido suficientemente, que bendigas esta misa. Que te ofrecemos el honor y para glorificarte. En compañía de nuestra Santa Madre, los ángeles y los santos. Concedernos poder participar con gran amor, atención y piedad de nuestra misa. Que te ofrecemos, que nuestro esfuerzo y tiempo juntos nos une como tu familia. En que te glorificamos como nuestro Señor. Salvador y Dios, te lo pedimos en nombre de Jesús. Señor y Salvador nuestro por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, si quieren oración, ahí Martín va a pasar las partículas para que escriban sus oraciones. Gracias. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamadas hijas de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en la sed, los hijos de Dios. Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer. Al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer. Al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Al paro de mi vida es el Padre en la sed, los hijos de Dios. Una cosa pido a mi Dios, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Espero gozar de la dicha de Dios en el país de la vida. Espero en Dios, sé valiente, ten ánimo, espero al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Por favor de mí, y unidos en nuestro espíritu, cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Si se sienten confortables, se pueden tomar de las manos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga tu reino Señor, hágase tu santa voluntad. En el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Danos hoy, danoslo Señor, nuestro pan, el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación. Antes bien, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Brilla, oh Dios, brilla. Brilla. Fue esta luz exactamente que atrajo a la gente hacia tu hijo amado. Fue esta luz exactamente que invitó al pueblo a examinar tus corazones y fijarte en lo que puede ser posible cuando Jesús mismo es parte de nuestra vida. Que grande eres tú, oh Dios, presente en amor, misericordia y bondad. Y que damos gracias a la multitud de bendiciones, grandes como pequeñas, que siempre se presentan en nuestras vidas. Y sobre todo ese amor, luz, sabiduría y fortaleza que tú nos has dado. Y todo a través de la guía, esa guía constante que tú nos das por medio de tu hijo amado Jesús. Y te damos gracias a Dios, gracias porque tu palabra puede ser inmensamente eficaz en nosotros. Sabemos, oh Dios, que tu palabra nos nutre, nos guía, nos alienta. Sabemos que tú siempre nos dices la verdad acerca de nosotros mismos. Ábrenos nuestros oídos, ojos y corazones para escucharte, verte y sentirte. Sabemos que tu verdad nos conmueve en maneras que a veces nos hace sentir fuertes como débiles. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que tu palabra es más fuerte y poderosa que cualquier miedo que nos puede dominar. Que cualquier humanidad que te expresa, tentaciones, odios, que tu propia palabra es conviciente. Sabemos, oh Dios, que nosotros como tu pueblo te anhelamos, te necesitamos. Y como casi de memoria sabemos que tú eres parte de nosotros como nosotros parte de ti. Somos gente de un mundo real que busca tu fuerza. Danos fuerza para no engañarnos. Danos fuerza para no negociar contigo, ni con tu presencia, ni con tu orgullo. Te pedimos, oh Dios, que nos abra hacia tus caminos que están delante de nosotros. Para que podamos seguir adelante cumpliendo las obras que tú nos estás pidiendo. Tú nos confías con toda tu autenticidad. Para que tu propia palabra sea eficaz en nosotros. Danos este espíritu de disponibilidad, de libertad, de entrega. Para que tu fuente de amor y tu sinagotado nos ayude a encontrar las fuerzas necesitadas por el poder de la institución. Y por eso, oh Dios, no nos cansemos de pedir. De pedir con las personas que buscan trabajo. Las personas con grandes necesidades, con los desamparados, los enfermos, los genes, buscan tu luz en un mundo que a veces parece bien oscuro. Ayúdanos, oh Dios, a encontrar esa justicia para todas las personas que están arreglando tu estado migratorio. Y que tu propio espíritu santo inspire a los gobernantes de este país y de todo el mundo. Para que actúe justamente a lo referente a una de las estaciones migratorias. Y que tu paz domine en nosotros. Que empiece con nosotros. Que la paz de la mañana. La paz de la noche. La paz de los transcurso del día. Domine en nuestros corazones, pensamientos y palabras. Y que llegue a cada rincón del mundo. Sabemos, oh Dios, que tú estás atento a nuestras necesidades. Y tu pueblo, tu pueblo de Dios, escúchame. Inclínate hacia nosotros. Y levantando las bendiciones de la comunidad. Bendiciones para esta persona de 30 años. Oprecida a mi padre, José Luis Rodríguez. Para cumplir el cumpleaños del 22. Por la familia Page. La familia Nayera. Por la humita plena. Salud. Tengo emocionado. Oraciones para Eduardo Alfaro. Por el pasamiento de su papá. Asunción. Amado. Por un miembro de nuestra comunidad. Dado. Que sus dos hermanos fueron detenidos por años. Para que Dios le dé con su pueblo. A todos los cambios y resoluciones de este año. Por el Grupo Love. Que Dios sigue guiando y protegiendo a sus mujeres y parejas. Por Francisco. Que Dios lo protege y bendiga. Por esta persona que busca paz y salud y finanzas. aresốn. Que Dios!? Hoy Dios gracias. Por cinco años de sobriedad. Aleluya. Amen. Y por su esposa Alejandra. Y por las bendiciones tan grandes, defender esta iglesia. Y paz en su familia, espiritual. Doy gracias al Señor por mi esposa, mi salud y mi releparación de la seguridad que me. Que me he realizado de todas mis bendiciones. Que lindo cuando las paredes Escriben a uno o a otro Noticias de amor Ilumínanos todos Tu luz es potente Ilumínanos Ilumina nuestras mentes Corazones divinas Para que esta luz Nos guíe hacia estos caminos Que nos ayudan a madurar En ti Guíanos hacia la libertad Verdadera para dejar Esas cadenas que no nos dejen De ir adelante Para dejar todo esto Todo eso que nos recuerda Que en nuestra humanidad A veces Apastamos del Espíritu Ayúdanos de mí con ganas Ayúdanos de levantarnos Cada mañana y glorificarte Ayúdanos Cada día de nuestras vidas A estar presentes en ti Como Dios nos tocó Ayúdanos oh Dios De testigos De mi presencia Todo esto lo pedimos Con el nombre de Cristo Jesús Tu tenimos desde un canto Porque tú y yo tu reino El poder y la gloria Amén Amén Te quiero ver Te quiero ver Tuyo soy Señor Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia Vengo en tu vida En tu presencia En tu presencia Quiero estar Amén Amén Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Cristo me mandó a anunciar el Evangelio, mi nombre es Ramiro Vázquez y la primera lectura viene de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y esto dice la primera palabra. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto hermanos y hermanas mías porque he sabido por decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cepas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio y no con alardes de sabiduría y retórica para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Mi nombre es Santo en esta buena verdad. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. Señor mío, 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 Señor Amén. 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 Síganme y yo los haré pescadores de alma. Al momento dejaron a ustedes y se fueron con ellos. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedero, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la iglesia enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a seguir alabando con esta alabanza del Maestro de Galilea. El Maestro de Galilea está pasándolo por aquí, el Maestro de Galilea está pasándolo por aquí. Y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y recibe la bendición. Y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y recibe la bendición. Y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y recibe la bendición. Y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego, y acepto paz, y acepto el amor que Dios nos da. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. bailando por 30 minutos, si yo hago esto aquí, no vamos a tener iglesia, no, prefiero ir al club y bailar, no, no, otro asunto, bienvenidos, te va a pasar, bueno, quien aquí por la primera vez, quien aquí está por la primera vez, bienvenida, tenemos información y un aplauso, una flor bella, para una flor bella, sabemos que son las 2 de la tarde, verdad, y hay muchos lugares donde alguien puede estar, pero decidieron venir aquí, les doy las gracias, pues no solo apoyar a Dios, pero, apoyar a Dios, pero glorificar a Dios y dar gracias a Dios, el tiempo que estamos juntos es muy poquito, pero lo que hacemos hoy, empieza, empieza a crear este fundamento para mañana y el día que sigue, toda la semana, porque el mundo es algo real y necesitamos toda la ayuda posible, verdad, se va a pasar la tableta de registración, regírense por favor, siempre digo que hay una cajita que pueden anotar si desean hablar conmigo, no esperen que yo les llame, allí en el boletín van a encontrar todos mis datos, menos mi dirección, este, allí mi número de celular, mi correo electrónico, bla, 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 verdad, Alcánzame, llámame, mándame texto, no sean pacientes conmigo, por favor, recordamos que vamos a respetar el santuario, verdad, limitamos la comida que vamos a entrar y las conversaciones que ocurren, o también los sonidos del teléfono, lo ponemos en vibración o los apagamos para enfocarnos en Dios, pero que reto, enfocarnos en Dios durante la misa, que reto, de, quizás sea posible, en esta temporada, en esta época, y se permite tomar fotos con la condición, que hagan check-in, en Facebook y en Instagram, verdad, o en Twitter o en Snapchat, ahora, siempre digo la advertencia, en el momento que hagan check-in, prepárense, porque van a recibir críticas de sus amigos y sus amigas. Especialmente si tienen vida social fuera de aquí, verdad, ahora, si son aburridos como yo, bueno, no se preocupen, verdad. Este, cumpleaños, cumpleaños, las más pasadas, las más que vienen, ¿ah? ¿Coin One? ¿Coin One? Primera, segunda, que vamos a pasar la, vamos a repasar la canción, vamos a pasar la canción, y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos el signo de la paz. No importa de dónde tú vengas, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. No importa de dónde tú vengas, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. No importa de dónde tú vengas, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. oremos por favor gracias Dios por el gran ejemplo de tu hijo amado la nada trabaja en esta iglesia gracias por el gran ejemplo de tu hijo amado esta presencia nos reta para ser mejores seres humanos para ser mejores testimonios vivos de cómo es que tu palabra nos cambia cómo es que tu palabra nos reta pero sabemos que vivimos en un mundo bien real ayúdanos mientras nos preparamos para recibir tu palabra guiada siempre por tu Espíritu Santo entonces en el nombre de Cristo Jesús con el poder Espíritu Santo toca nuestras mentes ojos oídos para ver tu para ver tu rostro para ver cada aspecto de ti en esta creación se disminuye lo que yo voy a sentir me voy a sentir bien limitado acá arriba pero me voy a sentir como esos pastores en las iglesias tan antiguas ¿verdad? este toca nuestras mentes y disminuye lo que no es de ti para enfocarnos en ti solamente en ti para que abriendo nuestros ojos te podemos ver en cada rostro en cada vida en cada aspecto de tu creación para escucharte sin duda alguna para sentirte con esta pasión y ese fuego que solamente viene de ti toca nuestras manos para construir nuestros pies para llegar en donde tú quieres que lleguemos que ese fuego del Espíritu nos enciende con la pasión y aunque yo tengo palabras escritas sea tú Dios que sigues escribiendo estas palabras en mi corazón y que esa presencia que vive en nosotros sea plantada en nuestros corazones y espíritus como testimonio de tu presencia todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús para la eficaz del pueblo y el pueblo dice Amén 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 y los impuse sobre su cintura. Y lo me dice, ¿qué me estás haciendo? Yo dije, calmado, por favor. ¿Qué es eso que siento? Calmado, por favor. Y de repente se relajó y se durmió. Y momentos después despertó y luego pregunta, ¿qué me pusiste en la espalda? Y yo le dije, solo mi energía. Solamente lo que viene de mí a través de Dios. Y muchas veces nosotros nos limitamos porque somos verdaderamente humanos. Pero cuando la presencia de Dios empieza a trabajar por nosotros y quitamos los obstáculos para que fluya la energía, imagínate lo que es posible. Cuando fluye esa luz, imagínate lo que es posible. Vivimos en un mundo bien real. La primera lectura nos recuerda en qué tipo de mundo estamos viviendo. La realidad es que vamos a encontrar situaciones y momentos en que la oscuridad del mundo toca en la puerta de nuestros corazones. Pablo escribió la primera carta a los corintios cuando se enteró que existían conflictos. como el cuerpo de Cristo, la unidad debe de existir cuando todas las partes están unidas. Mismo pensamiento. Mismo espíritu. Pero es muy difícil con tantas personalidades. Alguien hace algo. Alguien dice algo. Una persona que con esta opinión. Esta persona con esa opinión. Entonces, desacuerdo. Vivimos en un mundo bien real. Ahora, el papel es muy bonito. Eso es lo que se debe de hacer. Pero en la vida real es otra cosa muy diferente. Cuando los seres humanos se enfocan en el mundo, es decir, cuando se enfocan en los conflictos, los problemas, los desacuerdos, el resultado es experimentar con la oscuridad que a menudo se pone en contra de la luz de Cristo. Las buenas nuevas es que la luz de Cristo es poderosa. Y vence la oscuridad. Si en cualquier momento alguien ha atravesado por esos momentos oscuros, y en ese momento te das cuenta que algo muy lejano está brillando, y a través de los días, semanas, meses, quién sabe cuánto tiempo, quizás años, te das cuenta que esa luz potente nunca te deja y siempre está a tu alcance. La luz de Cristo tiene su propósito. Y una vez que empieza a brillar en nuestras vidas, no sólo te das cuenta de cómo es que te cambia, pero también afecta la oscuridad de otras personas. Pero la manera que te afecta cuando la luz empieza a brillar en tu vida, te empieza a iluminar sobre lo que tú tienes que cambiar. Ahora, seres humanos son muy buenos para decir a otros lo que ellos y ellas tienen que cambiar. Aleluya, amén. Somos muy buenos para decir, pero él, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de ti, pero ella, ella no está aquí, pero tú sí. Cuando empezamos a permitir que la luz refleje en nuestras vidas y cuando nos damos cuenta de lo que es posible de cambiar, empezamos a darnos cuenta que esto es emocionante. Mira lo que es posible, es lo que yo puedo hacer y cambiar, pero también es estresante. Mira lo que es posible, es lo que yo puedo cambiar, ay caray. Pero qué trabajo me va a costar. Emocionante porque una vez que la luz empieza a brillar, tú sabes que el cambio es posible. Tú sabes que el cambio te llevará a nuevos niveles de una nueva etapa de vida. Pero también te empieza a brillar sobre los pasos que tú tienes que hacer. Ahora, yo digo tienes, porque como yo he dicho a través de los años, una vez que tú sabes lo que tú puedes y tienes que hacer, tu obligación como creyente, como cristiano, es hacer el trabajo que Dios ha puesto delante de ti. Ahora, como seres humanos, somos muy buenos para tomar lo que Dios nos está diciendo, lo que tenemos que hacer y lo guardamos. Para otro día, cuando creemos y pensamos que tenemos la fortaleza para hacerlo. Y quizás ese día no llegará, pero Dios es bien paciente. Entonces, esta obligación tiene dos propósitos. uno, revelar al mundo las fuerzas de Dios en tu vida. ¿Y cómo es que Dios te cambia? Ahora, como seres humanos somos bien y pacientes con otras personas. Si una persona no cambia como creemos que debe de cambiar, estás disponible, deshecho, tirado, se nos olvida. Ay, pero qué bueno que los seres humanos no son dioses, ¿verdad? Aunque a veces uno se cree. dioses y diosas, en otras palabras, divas, ¿verdad? Divas. Ah, yo conozco a algunos de ustedes que son divas en este mundo, ¿verdad? Yo tengo mi título. Qué bueno, siéntate, por favor. Es que yo tengo este trabajo. Ay, muy bueno, pues, aumentar el diezmo entonces. ¿verdad? Pero también, no solo revelar al mundo las fuerzas de Dios que te permite cambiar, pero también revelas al mundo una vez que has cambiado lo que es posible y te conviertes en testimonio. qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Enseñar al mundo el cambio, lo que tú has hecho. Aquí es donde se complica. porque personas siempre recuerdan quién fuiste. ¡Auch! Dios no recuerda, pero la gente sí. ¿Quién fuiste? Y siempre te recuerdan. Es como un adulto viviendo la casa de tu mamá. No importa si tienes 30, 40, 50 años, siempre vas a ser su bebé. Te cocina, quizás te lava y también te dice ¿para dónde vas y cuándo llegas? Pero mamá, tengo 60 años. ¿Para dónde vas y cuándo llegas? No importa. ¿Verdad? Qué bueno que los seres humanos no son dioses, aunque algunos actúan, juzgan, te condenan. Oh, ya estás en el infierno con esa mirada, ya te quemaste. Chicharrón. Chicharrón. Ja, con tantas miradas que yo, gracias a Dios que no son dioses, porque tantas miradas que me dan la gente, juuuh, yo sería polvo mil veces. El evangelio de hoy nos recuerda de cuando Jesús empezó a llamar a su equipo. Ahora, como yo puse en la carta semanal, Juan Bautista, una vez que se enteró quién era Jesús y aprendió quién era, sabía que se tenía que poner a un lado para que Jesús podía empezar ese ministerio. Pero, Juan era problemático, como muchos cristianos deben ser, problemáticos. Yo agarré tape en mi boca, ¿se siente? este, por eso, hace unos cuantos años me arrestaron, me pusieron en el bote con muchos otros cleros y pastores, porque somos problemáticos. Nosotros hablamos en contra de la injusticia, como todos nosotros debemos. Entonces, Jesús se enteró que Juan se encarceló y se fue para la ciudad de Cafarnaum. Ahora, los quienes no conocen esta ciudad, es una ciudad de puerto, bien diversa. Salió de su ciudad donde había judíos, principalmente, y fue a una ciudad donde había una mezcla judíos y paganos. Paganos son la gente que no practica la religión del día. Ahora, ya sabemos que hoy en día hay muchos paganos, porque el cristianismo, o más bien la religión, ha hecho un buen trabajo de decepcionar a la gente. Pero por eso estamos aquí, para recordar que la religión todavía tiene un propósito y lugar en los corazones del mundo. Entonces, empezando en su misterio, empieza a formar su equipo. Él empezó a repetir estas palabras que Juan empezó a decir, vuélvanse al Dios, porque el reino de los cielos está cerca. En aquel entonces, la impresión era que el mundo ya iba a terminar, entonces, gente no quiso perder en esa promesa. Los quienes han leído los evangelios conocen el tipo de carácter y personas que Jesús buscó. Llamó personas de varias creencias, de varios títulos, pero personas bien humanas como tú y yo. Llamó personas que estaban buscando un cambio, un cambio radical de su rutina. Ahora, toda persona tiene que empezar en un lugar y muchas veces tenemos que empezar varias veces. Llegamos a una nueva etapa y nos damos cuenta que tenemos que empezar de nuevo, porque en esa nueva etapa hemos crecido a cierto punto, hemos más rodado a cierto punto, pero hay más crecimiento que hacer. Entonces, estas personas tenían la gran capacidad de ser mejores ejemplos entre la comunidad. Esa es una gran responsabilidad. Cada uno de ustedes a sentarse aquí tiene la capacidad de ser un ejemplo de la comunidad. Y yo sé que a muchos de ustedes cuando yo oro por ustedes yo les digo que ustedes son ejemplos. Yo sé que a veces se les aguaban las piernas y dicen yo no quiero ser así, pero cuando vienen a la iglesia se convierten en ese ejemplo. Querer o no querer, porque esa es parte de la obligación. Entonces, entonces, este llamado no es para convertirnos en santos, porque la realidad es el cambio que nos espera ocurre en maneras prácticas y bien real. yo pienso que muchos de nosotros, incluso yo, hemos experimentado con esos momentos difíciles, buscando un cambio, saliendo de la rutina. Yo quiero algo diferente. Lo que Jesús propone en llamarnos es presentar estas oportunidades para un cambio extraordinario en un mundo ordinario. aunque no hay nada ordinario de este mundo, ¿verdad? Pues todo lo que Jesús ofrece es la oportunidad de ver los obstáculos, ver los problemas, ver los retos con ojos diferentes, con esa nueva luz. La luz de Jesús nos da una perspectiva de lo que es posible. Y esto ocurre en pasos, no un solo momento, pasos en tu casa, paso por paso en tu trabajo, paso por paso con tu familia y amigos, paso por paso en esta iglesia. El cambio ocurre paso por paso. Y las personas que Jesús llamó era una invitación de salir de la rutina. Ahora, yo no estoy hablando de una rutina de trabajo, de levantarte, lavarte los dientes, ir a trabajo, ir a la escuela, gimnasio, regresar a casa y repetirlo. Yo no estoy hablando de esa rutina. Yo estoy hablando de la rutina de esos momentos que nos han convencido que lo que yo estoy experimentando y viviendo está bien. Esos momentos que nos rodean con la rutina de rencor, de celos, amargura, adicciones, las debilidades, la rutina que nos encadena a un mundo real. Pero la luz nos da otra opción. Los primeros discípulos contestaron porque vieron algo en Jesús. Ahora, yo no sé qué piensa gente cuando son invitados a venir a la iglesia. Yo sé que gente me ha dicho, yo he invitado mi amigo, mi amiga, por años y no quieren venir. Obviamente, ¿quién quiere venir a una iglesia? Cuando tienen la iglesia, tiene un historial de dañar la gente. Pero cuando vienen a esta iglesia y se dan cuenta que es algo diferente, que algo es posible porque rompemos de la rutina, la luz de Cristo los atrajo a Él. luz atrae la luz. Ahora también les voy a decir otra verdad. Es cierto de la oscuridad. La oscuridad atrae a la oscuridad. Y todos hemos batallado con la oscuridad, con las cosas que yo he mencionado, con los celos, inseguridades, la falta de amor propio, esos miedos que no nos permiten ser quienes somos, quienes Dios sabe que tú puedes ser. Cuando la oscuridad existe en nosotros, vamos a atraer personas que también están batallando con su propia oscuridad. Oh, cuando tú empiezas a atraer a esas personas y no te caen bien y no sabes por qué, porque ese reflejo de oscuridad también refleja en ti. Ahora, yo no estoy diciendo que la luz no existe, la luz está allí, en chispas, está allí tratando de embriar, pero cuando el mundo real pone en nosotros esa duda, créeme, vamos a atraer esa oscuridad a nuestras vidas. Son como dos imanes opuestos, no pegan, no pegan, hay conflicto, la oscuridad nos convence que está bien construir muros emocionales a nuestro alrededor, recordamos la primera lectura, vivimos en una vida real, un mundo real, en la cual la oscuridad nos convence que está bien hacer o sentirnos en manera que nos aparte de otras personas. La oscuridad de alguien nos hace sentirnos oscuros, pero cuando empezamos a validar la luz en nosotros y cuando empezamos a reconocer que esta luz nos da otra respuesta, empezamos a reconocer que lo posible es posible y eso es cuando empezamos a reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas. Vamos a ver que esta misma luz empieza a brillar sobre nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos retos, pero allí también es donde se pone difícil y complicado especialmente cuando la fe no soporta el camino que está delante de nosotros. Reflejando la luz de Jesús nos permite brillar la luz sobre otras personas, sobre las batallas que están delante de nosotros, pero cuando nos enfocamos en los obstáculos, los problemas, esa oscuridad nos limita la fe que existe en nosotros. Pero cuando empezamos a enfocarnos en la luz de Dios, cuando empezamos a enfocarnos en la fuente de la luz que es Dios, ahí es cuando los obstáculos y problemas y los retos empiezan a ser más disminuidos. ¿Quiénes aquí recuerdan ese refrán? No digas a tu Dios qué gran problema tienes. ¿Quién aquí recuerda eso? No digas a tu Dios qué gran problema tienes. ¿Quién sabe la segunda parte? ¿Alguien se recuerda? No digas a tu Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tú tienes un gran Dios. Que tu luz es más fuerte que cualquier oscuridad. Que tu luz es más potente que cualquier desafío que te trate de aplastar. pero cuando decimos a Dios ayúdanme con este problema o este problema siempre va a estar allí porque no estamos permitiendo que la luz vence ese problema o ese obstáculo. cuando afirmamos la luz esto causa un efecto domino. ¿Saben qué es eso verdad? ¿Saben? Cuando ponen los dominos y luego se topa uno y me recuerdo de niño como yo jugaba ese juego. Yo hacía montañitas y todo eso y allí para arriba para abajo y todo eso. Así es la vida con sus asas y sus bajos. Y cuando empezamos a ver cómo es que esta luz causa un efecto domino primero empieza en ti y luego el cambio en mí te afecta a ti y luego el cambio a ti afecta a ti me voy a caer y luego el cambio en él te afecta a ti pero algo algo sucede de repente la luz en otra persona quizás no es tan potente como la persona anterior y la luz tiene que esperar para hacer su obra y su trabajo y a veces toma días semanas meses o años y quizás alguien pregunta ¿por qué trabajó en mí y no en él o no en ella? Porque estamos en distintos caminos estamos en distintas etapas pero cuando permitimos que la luz trabaje en ti y cuando tus ojos están abiertos créeme tú vas a sentir esa presencia que nadie te la puede dar solo tu Dios solo tu Dios y es tu Dios que ha dado la promesa que no te va a dejar es tu Dios que te ha dicho mi amor es más grande de lo que tú estás sufriendo mi amor es más grande y mi luz es más grande hoy te está dando una respuesta que sí es posible ¿lo crees? ¿lo crees? yo te prometo que jamás te voy a soltar de la mano pero me tienes que hacer la promesa no me sueltes de la mía pero está bien la luz brilla la luz brilla la luz brilla algo más grande algo más grande y cuando reflejamos esa luz en todo lugar no solo en la iglesia en todo lugar créeme créeme lo que tú vas a hacer en este mundo nadie en este mundo puede ser por ti solo tu Dios y ahí es cuando empieza a brillar la luz sobre cada momento en tu vida en tu casa en tu trabajo en el mercado en la parada del autobús cuando estás cruzando la calle en cada momento y yo te estoy diciendo a ti hermano fuerte eres fuerte eres pero hoy te digo entrégate entrega tu espíritu deje que Dios haga su milagro en ti y deje que todo eso que estás guardando que se suelte porque hoy la premisa de Dios se va a hacer se va a cumplir en ti si estás dispuesto cuando tú recibes comunión yo quiero que vengas a mí y te prometo que lo que vas a recibir va a ser un regalo que solo Dios te va a poder dar es imposible que los momentos oscuros en nuestra humanidad extinguen la luz de Dios imposible y la razón es porque si estamos enfocados a Dios Dios siempre va a mantener esa luz encendida Dios siempre nos va a recordar de su potencia Dios siempre nos va a recordar que vamos a pasar por noches oscuras lo vamos a pasar pero cada noche Dios promete que el sol va a salir cada día detrás de esas nubes el sol está esperando a que salga no hay nube tan oscura que bloquea la luz de Dios hoy yo les digo que la luz de Cristo brilla en sus vidas y así como los primeros discípulos lo vieron así como los primeros discípulos lo sintieron Jesús prometió algo real Jesús prometió algo real y eso solo ocurre y esa promesa se cumple cuando permitimos que esa luz brille en nuestras vidas reconozca que habrá momentos en que tu luz será puesta a la prueba vas a sentirte vulnerable porque cuando la luz brilla sobre ti mucha gente va a ver mucha gente va a sentir gente se va a dar cuenta pero lo que la gente no sabe es que en ti domina una presencia que ellos y ellas no te pueden dar el amor de Dios la luz que cubre que protege y que te guía un día un día Jesús te va a llamar otra vez un día su luz va a brillar y quizás ese día ese día que va a ser el día que nos recordamos yo fui llamado porque la luz en mí es más potente que cualquier oscuridad amén que Dios me los bendiga gracias aplausos Muy buenas tardes, tengan nuevamente cada uno de ustedes. Qué grande estuvo el sermón el día de hoy, el mensaje el día de hoy. Pero fíjate que desafortunadamente hay iglesias que te dan oscuridad, y yo vengo de una de ellas. Cuando yo vine a esta iglesia, yo venía de una iglesia que me había dicho que era yo una abominación. Fíjate que el pastor dijo que hay iglesias donde te dicen, donde te dían a la oscuridad, que hacen un buen trabajo contigo, conmigo hicieron un trabajo excelentísimo. Yo me creí que era una abominación, yo creí que me iba a ir al infierno. O sea, me metieron en una oscuridad tan profunda que no había a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo hacer. Fue hasta que vine a esta iglesia, y fíjate, por 36 años yo anduve sufriendo, pensando que era una abominación. Me habían metido tanto en esa oscuridad. Pero vine a ver la luz aquí en esta iglesia. Yo la vine a ver aquí, en 36 años. Cuando vine aquí, vine a ver esa luz que del pastor está hablando. Donde me dijeron que ante los ojos de Dios, yo era un ser humano y que me amaba tal y como soy. Y eso yo no lo creía, y eso yo no lo sabía hasta que vine aquí. ¡Qué grande! Es ver la luz, qué maravilloso es ver la luz. Quítate la venda de los ojos y donde te digan, Dios te ama tal y como tú eres. Eres, eres hijo de Dios, hija de Dios. ¡Qué grandioso me sentí yo cuando vine aquí! No dejes que entre la oscuridad en tu alma, no dejes que entre la oscuridad en tu cuerpo. Que esa luz de Jesús, que esa luz del Espíritu Santo siempre habite en ti, ¿sabes para qué? Para que tú seas luz allá afuera de las personas que están en oscuridad. Porque hay muchas personas allá afuera que todavía están en oscuridad y no saben. Y nosotros somos esa luz de esas personas, el pastor lo decía. Esa luz que brilla allá afuera y que vean tu cambio. Porque si no ven tu cambio, entonces van a decir, ¿a qué vamos a esa iglesia si no ven tu cambio? Y por eso es de que necesitamos de sus ofrendas. El día de hoy van a haber dos ofrendas. Fíjate, no nos gusta mezclar lo material con lo espiritual. Pero hay que mezclarlo. Porque lo material sirve para que esta iglesia que da luz, porque esta iglesia si da luz. Sepan allá afuera que existe una iglesia. La que da luz, no que da oscuridad. Y la segunda, pues es para apagar la luz, para apagar todo. Y para mantener más que todo, las puertas abiertas para que la gente siga entrando. Y la segunda es, pues, hay alcances que hacen allá afuera. Entonces la segunda colecta es, pues, para esos alcances que están haciendo allá afuera. Porque de antemano les doy gracias por lo que vayan a dar. No importa lo que den, den de corazón que Dios se los va a multiplicar. Amén. Ven, ven al manquete, ven a la fiesta de Dios. Ven a la cena de Cristo, come to the place. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús, al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, ven al manquete, ven a la fiesta de Dios. Hear the hungry by plenty, hear the mercy shall drink. Ven a la cena de Cristo, come to the field. Hay que darse a morir, para cosechar las semillas de libertad y de resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al manquete, ven a la fiesta de Dios. Hear the hungry by plenty, hear the mercy shall drink. Ven a la cena de Cristo, come to the field. Los desamparados vendrán a partir el pan. Y verán, ven al manquete, ven a la fiesta de Dios. Hear the hungry by plenty, hear the mercy shall drink. Ven a la cena de Cristo, come to the field. Hermanos, si me ayudan a bendecir estas ofrendas, levantando su mano derecha, por favor, y dirigiéndolas a donde están las ofrendas. Amado Dios, te damos esta ofrenda, Dios, para que sigamos impartiendo esa luz, esa luz que cada uno de nosotros necesitamos y que no sea para de Dios. Gracias, te damos, y te damos estas ofrendas con amor, Señor. Multiplícalas a cada uno de nosotros en salud, en bienestar, Señor, en trabajo. Gracias porque sabemos que tu presencia se siente en cada uno de nosotros, y porque siempre tú vas a estar con nosotros. Gracias por todo esto. Amén. Amén. Dios, nuestro Creador de la luz, y que eres la luz misma, que tu Hijo venga a nosotros como sendero de vida hacia ti. Abre nuestros ojos ciegos para que le descubramos como tu luz nos hace señales. Dios, que nosotros y nosotras también comencemos a ver y descubrir a los hermanos y hermanas que nos rodean, y las esperanzas y peticiones que brillan en tus ojos. Y llévanlos a todos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, el será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, el será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, excibe en tus manos este sacrificio para la avanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Lo tenemos levantado, Señor. Y demos gracias a nuestro Dios. Es necesario dar gracias siempre. En verdad, Dios bueno, hoy nos sentimos gozosos y nuestro corazón está lleno de agradecimiento por las grandes maravillas que has realizado. Tú nos amas tanto que nos das a tu hijo, Jesús, para que él nos acompañe hasta ti. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos e hijas de una misma familia. Por ese amor tan grande, queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran al cielo. Señor, liga. Oh, Dios lo va nuestro Dios, nuestro Rey, cuán grande es tu nombre de la tierra. Oh, Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey, glorioso es tu nombre en la tierra. Santo eres tú, santo eres tú. Los cielos y la tierra cuentan de tu gloria, santo eres Jehová. Los cielos y la tierra cuentan de tu gloria, santo eres Jehová. Santo eres Jehová. Santo eres Jehová. Santo eres en verdad, oh Dios, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la oficción de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad, para el perdón de los pecados. Cuando se reúnan, hagan esta en conmemoración mía. Así, pues Dios nuestro, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmobiliación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la presencia de tu reino, del que por la infusión del Espíritu Santo, participamos desde ahora con fe firme, con esperanza inquebrantable y con ferviente amor en comunión con nuestra Señora Madre María. Los apóstoles y todos los santos, te invocamos a Dios y te glorificamos por Cristo Salvador nuestro. Te pedimos Dios que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a todos tus servidores, nuestros obispos, cámaras de gobernantes, escleros, laicos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, especialmente Asunción Alfano, que nos ha apreciado con el signo de la fe, y Kobe Bryant. Quienes ya duermen en el sueño de la paz, a ellos y a ellas, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Danos la paz, Danos la paz, Este es el correo de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los invitados a la cena del Salvador. Señor Jesucristo, yo soy digno de servirte, una palabra tuya pasará para sanar. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea por nosotros motivo de juicio ni condenación, sino que por su piedad, nos aprovecha para la defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Oremos para que Dios nuestro nos permita que la luz de su Hijo brille en nuestros corazones como la esperanza salvadora de Cristo. Oremos para que la gran luz de amor brille sobre nuestras tinieblas. Así seremos hombres y mujeres comprometidos en construir un mundo mejor. Oremos para que nuestra luz sea ejemplo de la esperanza hacia las vidas de los que sufren, administrando justicia a los oprimidos, respetando la dignidad humana de cada persona, ayudando y creando bienestar a favor de los que no pueden valerse por sí mismos. Oremos para que la paz y la unidad existan en nuestros hogares, nuestras iglesias, comunidades humanas y en nuestra nación. Oremos para que seamos luz a todas las personas que caminan en sus propias tinieblas. Oh Dios nuestro, no permitas que los que creemos en tu Hijo vivamos en la oscuridad del mal. Que Jesús sea el guía que nos lleve a ti. Hermanas y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Oremos. Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que hiciste al mal. Envía a tu Espíritu Santo para que llenen nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No tengas en cuenta nuestros pecados, oh Dios, sino la fe y el amor de tu iglesia. Danos la paz, la reconciliación y la unidad de tu reino. Y que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. Aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana celebramos una comunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, es decir, la confusión. Yo les recuerdo que el sumo sacerdote, pantalla, por favor. Que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la hostia, lo mojarán por intención en el fruto de la vida y harán una breve oración. Déjanos saber si gustan comulgar sin recibir oración o si prefieren no comulgar, desean la oración. La mesa está cerquita. La mesa está cerquita. La mesa está cerquita. Que los papel, que amor, que presencia nos llame para salir de sus momentos de gran riqueza. De salir nosotros y entrar en la luz de nuestro Señor Jesús. Esa luz que nos recuerda que si hay oportunidades de vivir, de renovar, de transformar. Poner nuestro esfuerzo y hacerlo necesario. Que esta luz siga brillando sobre sus vidas, sus caminos, sobre sus corazones. Y que esta luz nos recuerda de que tan importante es nuestra relación con nuestro Dios. Así como nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas. Para que damos testimonio que nuestras palabras solo respaldan nuestras obras. Que las bendiciones de Dios sigan manifestando sus vidas en una manera real. Y que estas bendiciones sigan alcanzando a sus familias, amigos y a Dios. Y que Cristo se los bendiga. Amén. 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 Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo reves y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de armas que esperas. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Él me levantará. 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 Así es el Señor. Él me levantará. 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 En sus manos me sostendrán Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrán Así es el Señor ¡Cuán bello es el Señor! 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 Juan bello es el Señor, hoy me quiero adorar, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La belleza de mi Señor, siempre me esclarecerá, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La belleza de mi Señor, siempre me esclarecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor, siempre me esclarecerá. Me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. Nunca se agotará. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. Nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre me esclarecerá. Nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre me esclarecerá. Más que una canción Es más que palabras Es mi corazón prendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Todo que tú te pidas No te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón prendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción No quiero que tú me pidas No te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Amado Señor Hoy te vengo a bendecir A mí A mí A mí A mí A mí No vengo a pedir No vengo a buscar No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy te vengo a buscar Por favor Tu fiel corazón Y darte las gracias, amado Señor, hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. Amado Señor, hoy te vengo a bendecir. Amado Señor, hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. También les recuerdo que los ensayos continúan el día de hoy después de nuestro servicio ahí en la planta baja porque recuerden que la presentación de la pasión de Cristo es el domingo de Ramos, que es el 5 de abril. Así es que si nunca han venido a experimentarlo, vengan y vívanlo en vivo, en carne propia. Es increíble. Díganle a sus amistades para que nos acompañen también. También hay aquí un grupo de eventos que va a estar pasando en este futuro. Por ejemplo, en febrero tenemos un sábado gordo. No me volvieron a ver a mí. Hoy, sábado gordo, en anticipación de la cuaresma, tendremos un drag show. Así es que vamos a tener un show, parece, con comida, entretenimiento y música. Más información ya vendrá más adelante. Así es que si quieren ponerse las pelucas, háganoslo saber. También el miércoles de ceniza lo que va a estar pasando, la misa y el estudio de reflexiones espirituales en este mes, pues va a ser enfocado con la cuaresma. Tengo comida allá abajo, tenemos comida. Gracias a Natacha y a César, que la comida es de ser o no ser. Así me dijo que me anunciara. También hay arroz con leche, agüita fresca y cafecito. Los espero abajo. Hoy rifo. Tengo un perfume para rifar, un tratamiento para el cabello, un reloj despertador y un chalo. Los boletos son a 5 dólares. Sean generosos. Y los espero allá abajo. Muchas gracias. De pie, por favor. Entonces, si tienen problemas con mi hermana, hablen conmigo. ¿Verdad? Para ponerlos en acuerdo. ¿Verdad? Porque todo lo que se hace es para la recaudación de fondos para ayudar a la iglesia. So, porque no quiero que nadie se vaya porque mi hermana está aquí. Eso es parte de la diversidad de nuestra comunidad, ¿verdad? Y debemos de verlo así. Dios nuestro, en nuestro caminar hacia ti, tú nos has iluminado con la palabra de tu Hijo y nos has fortalecido con el alimento de su cuerpo. Que Él nos transforme a su imagen como luz para el mundo. Que llevamos una chispa de esperanza a donde haya desesperación. Un resplandor de alegría a donde haya tristeza. Una expresión arrebol de amor a donde haya indiferencia. O peor todavía, a donde haya odio y rencor. Podemos ir y llevar con nosotros la luz de Cristo para que resplandezca en el mundo. Hablemos con nuestras vidas su mensaje de alegría y esperanza. Y mostremos que Cristo vive en nosotros y nosotras por lo que somos y hacemos. Y ojalá el Señor nos acompañe. Así que el amor y el Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, familias, amigos y amigas, y permanezca para siempre. Última canción. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé que será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor, se engañarán el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, porque yo creo en la esperanza no se apagará, una canción de amor universal. Yo sé, yo sé, yo sé la realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, Porque yo sé que será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles Nosotros somos una comunidad que celebra Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres Pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual O quizás estás buscando tu identidad La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional El amor de Dios cubre a todos So yo te doy la bienvenida No importa de dónde estás Si estás en México, Centroamérica, Sudamérica Nosotros te alcanzamos en donde tú estás Para que juntos podamos celebrar el amor de Dios Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones Escríbeme a revalejandro.org El correo electrónico de nuevo es Revalejandro.org Y así te puedo levantar en oración Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet Solamente hagan clic en el botón donar Gracias Y nos vemos la próxima semana O en cualquier momento que pueden llegar Para alabar y celebrar el amor de Dios Que Dios me los bendiga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!